¿Cómo creer si me dejaste caer? ¿Dónde huiré? Cerrado en el ayer Perdiéndome, asfixiándome Lo que perdí, no volverá otra vez Esa pasión del ayer ¿Cómo creer tus palabras si no pensas en mí? Huecos de tu mirada, pasión puedo sentir Siempre dijiste mentiras, solo para huir Siempre dijiste mentiras, solo para Perdiéndome, asfixiándome Perdiéndome, asfixiándome, asfixiándome Lo que perdí, no volverá otra vez O esa pasión del ayer Perdiéndome, lo que muestra Volverá a confiar Mi corazón herido está No lo prestaré más No lo prestaré más No lo prestaré más Nunca se está tan solo Para volver a caer Nunca se está tan solo Para volver a caer No lo prestaré más No lo prestaré más No lo prestaré más No lo prestaré más ¡Nunca más! No, no, no Nunca he estado solo para volver a caer 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 ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué ha estado? Estas ¿En qué ha estado? ¿En qué ha estado? Libertad, una palabra más, libertad, te van a engañar Libertad, tenés que pagar, ¿a dónde? Libertad, una palabra más, libertad, te van a engañar Libertad, tenés que pagar, ¿a dónde? Libertad Te estás llevándome A mi lado, más oscuro Acercándome A la bestia equivocada Me enseñaste a callar A encerrarme dentro de mí Me obligaste a temer A hundirme en el olvido Estás llevándome A mi lado, más oscuro Acercándome A la bestia equivocada No me enseñaste a luchar Y te reíste en mis miedos No me enseñaste a luchar Y te reíste en mis miedos A encerrarme en mis miedos A encerrarme dentro de mí Y me obligaste a temer A encerrarme dentro de mí A encerrarme dentro de mí Estás llevándome A mi lado, más oscuro A encerrarme A mi lado, más oscuro A encerrarme dentro de mí A encerrarme dentro de mí A encerrarme dentro de mí Puedes tomarlo hoy, esa es tu decisión Puedes tomarlo hoy, esa es tu decisión Con tanta realidad, siempre calla la verdad Siempre sufrir lo peor, para nosotros festejen Morimos esta vida, sufrimos cada día Pagar con agonía, lo que nos vende de ser Lo que decidas hoy, esa es tu decisión Lo sufrirás mañana, o esa es tu decisión Oh, decide quién sos No esperes a que te volvés Oh, decide quién sos No esperes a que te volvés Sácanos la careta, para empezar a entender Que todo lo que nos venda, para entendernos Oh, decide quién sos No esperes a que te volvés Oh, can't see the devil No esperes a que te volvés I can't take all this man Point the ground Oh, decide quién sos Oh, decide quién sos No esperes a que te volvés Oh, decide quién sos Oh, decide quién sos No esperes a que te volvés Oh, decide quién sos No esperes a que te volvés Oh, decide quién sos No esperes a que te volvés Oh, decide quién sos Oh, decide quién sos No esperes a que te volvés Oh, decide quién sos No esperes a que te volvés Oh, decide quién sos